Donde está Leonardo Godoy para atendernos. Hola Leonardo, buen día. Hola, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bueno, gracias por abrirnos la carnicería, por el tiempo entonces para dedicarnos un poco a este tema. Que decíamos recién, nueve cortes a un precio accesible. ¿Ya están en venta a partir de hoy? Sí, sí, nosotros pusimos a partir de ayer al público. Muy bien. Ya no tenemos ni exhibición, por las dudas y los que haría que te lo mostremos. Dale, claro que sí. Ya vemos también gente haciendo sus compras. Mostrarnos un poco entonces lo que se pone a la venta y contarnos también de los precios. Si los recordás, si los tenés a mano. Sí, dale, perfecto. Mirá, podemos hacer de la forma. Te puedo mostrar todos los precios que nosotros tenemos en base a las ofertas para la gente. O te puedo mostrar directamente los cortes que nosotros tenemos. Mostrarnos todos, a ver. Vamos, por ejemplo, contanos lo que estamos viendo en pantalla ahora. ¿Qué es? Digamos, ¿qué cortes estamos viendo? Dale, mirá. Nosotros por acá empezamos de este lado. Tenés la falda. Luego que te vale 2,400 kilos. Tenés metazones de cerdo. Que eso te vale 2,20 kilos. Tenemos marucha, costilla. Precio cuidado, 2,70. Luego tenemos punta de marricho vacío. Precio cuidado, 2,90. También tenemos para la gente lo que serían cerdo. Tenemos 2 kilos de costillita de cerdo. 2 kilos de paleta de cerdo. O 2 kilos de costilla de cerdo. En 300 pesos. Luego la pulpa también. En 2,20. Luego tenemos que serían el vacío, el matambre también. Eso lo tenemos en 2,80. Vamos a lo que serían los embutidos. Aquí tenemos chorizos de pollo. Tenemos chorizos perreceros puros. También tenemos morcilla. Y si ya que nos vamos a que eso va a tener que ir a la gasa. Nosotros usamos esta, que es la de la pulpa. Aquí tenemos lo que serían. La cuadrada. Tenemos nalga. Tenemos algo de bolelomo. Peceto, cuadrín. Y a lo cual, por ahí, para que puedas ver, esto sería la cuadrada. Ahora tengo algo de bolelomo. Y tendría lo que serían el cuadrín. Que mirá, esta que está acá adelante. Sí. Esto es mejor. Esos son los cortes que entran en precios cuidados. Claro. Tienes la nalga. Y algo de mesito hacia atrás, que eso es lo que está también en precios cuidados. En 3,80. Luego tenemos algo más económico, lo que sería para la salsa, para el estofado. Que tenés tortuguita, tenés voltea cuadril, tapa de nalga. Eso lo tenemos en 2,90. Luego tenés lo que sería la costeleta. Eso está en 2,50. Y también entra en precios cuidados lo que sería la aguja. Esto está en 1,220. Y nosotros también tenemos una opción para la gente. Lo que tendría sería el puchero. Eso es el puchero común. Tenés 2,80 pesos. Luego tenés lo que sería que entra en precios cuidados. Por 170. Se entra, se entra, se entra, todo batido, chiquillo y la caracu. Rau también. Después nos vamos a algo de achubra, ¿no? A lo cual nosotros ahora nos ha quedado algo de corazón. Tenés lo que sería el chinchulí, lo que tenés es tripa gorda. Y nosotros tenemos una oferta para la gente. Tenemos 3 kilos, 330 pesos. Lo que te quedaría ya a 110 por kilo. Luego tenés algo de hígado, algo de carne dulce también. Y si nos vamos moviendo, llegamos a lo que sería el pollo, ¿no? Que es por ahí lo que más realmente utiliza la gente, que es para lo que les llega hoy en día. El tema de la economía, ¿no? Sí, Leonardo, muy bien. Tenés lo que sería. Los 3 kilos de pata muslo, nosotros los tenemos en 360, ¿no? Tenés lo que sería los 3 kilos de garita, que la gente con eso pueda hacer más de una comida. Por ahí también los que utilizan mucho lo que sería la carne mogolía, ¿no? Pero bueno, para no cambiar de tema, tenés 3 kilos de garita, 230. Tenés 3 kilos de menudo, 80 pesos. Luego tenemos de oferta, ¿no? ¿Cuánto sale el menudo, Leonardo? Los tenemos en pizarro. El menudo, recién lo decías, ¿cuánto sale? 3 kilos, 80 pesos. 3 kilos, 80 pesos. Perfecto. Luego tenemos lo que sería la pechuga, ¿no? La pechuga, por ahí también, es un tema por ahí, aprovecho para explicar, porque hay gente que pide pechuga y nosotros cuando queremos ir de acá no ir de allá. Esto sería pechuga, ¿no? Lo tenemos de oferta, 180 pesos. Lo que tenemos atrás es suprema, eso te vale 250. ¿Y qué diferencia hay? Tendría que ser la pulpa sola del pollo. Que esto es con hueso y piel. Allá sería la pulpa sola, o sea, eso es lo que se haría para hacer las milanesas, para hacer algo al horno. Perfecto. ¿Y cuánto sale el kilo de suprema? La de suprema te vale 250. Perfecto. Dale, luego tenemos que hacer las milanesas de peseto, porque hay gente también, esto lo hacemos de cuadrada, cuadribola de lomo, te vale 230. Luego la de peseto te vale 260. ¿260? Tenemos churiguesa, nosotros, que se vende. Sí, tenemos churiguesa, eso te valdría 230. Muy buena, se tenés todas las opciones. Sí, eso es lo que nosotros tratamos de hacer siempre, de darle más opción a la gente, porque si no la gente se basa en lo que se haría el puchero, la molida, las agujas, porque es lo que realmente hoy en día con el tema este que estamos pasando en el país, está intentando que la moneda que pueda llegar a juntar o pueda llegar a tener en su casa, le rinda. En fin, ya había. Lo que uno que tenemos era la mila de pollo, 2 kilos 360. Más allá de eso, nosotros también tenemos los precios en Pizarra, también tenemos, ponerme, una oferta para la gente que tenemos, 8 kilos, tenemos, perdón, un bolsón de carne, de 5 kilos a 910 pesos. Tenemos una oferta de asado, de 3 kilos de asado, 650 pesos, ¿me entienden? Y la verdad que por lo menos nosotros se nota que ya me ha armado el ingreso de gente, porque ya venía trabajando antes de todo esto. Pero, por lo menos lo que se lleva acá a la patronal, antes que pensara todo este motivo, no ha aguantado los precios, por lo menos. Y la gente compra esas ofertas grandes, por ejemplo, de asado, o los 5 kilos de carne por 900 pesos, la gente busca ese tipo de ofertones, ¿no es? Sí, sí, acá mirá, lo que sería, bueno, hoy estamos recién comiendo la semana, pero lo que sería el bolsón de carne de 5 kilos a 910 pesos, ese se vende muchísimo, porque, porque te lo explico, aprovecho, son 5 minutos. Tienen que poner un kilo de molía, un kilo de puchero, un kilo de milo de carne, un kilo de hamburguesa, un kilo de aguja, todo por ese precio, por 910 pesos. No, 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 vos sos un gran vendedor, te digo, me convenciste, ¿sabes? Gracias, gracias. Traspasaría la pantalla si te iría a comprar. Escuchame, ¿qué pasa con el mondongo? ¿Tenés mondongo? Sí, sí, también el mondongo está, se puso en precios cuidados, 90 pesos, nosotros lo tenemos en 89, pero sí, tenemos. Bueno, en este momento ya se ven, digo, pero traemos, pasa que nosotros sabemos traer entre 25, 30 kilos por día, pero se vende muy rápido, más por las fechas que nos estamos aproximando, también. Claro, o sea, por... El mondongo y liga creemos que se ven bastante bien. Y bueno, el otro tema es el asado, que también llegando el fin de semana, que sería un viernes, un sábado, nosotros también trabajamos los domingos de 9 y media a 1, eso ya venden los 3 kilos de asado, 650 pesos, que tendrán 2 kilos de carne y 1 kilo de parrilla también ponemos aparte. Qué rico, Leonardo. Y tengo una consulta, si hiciéramos un ranking, un podio de los 3 cortes más vendidos, ¿cuáles son? De los 3 cortes más vendidos es muy fácil, sería algo, tenés las agujas, la pulpa y lo tercero que busca la gente es modalidad. Porque modalidad se puede basar en hacer 2, 3 comidas, ¿te das cuenta? La pulpa también. Claro. Eso sería lo principal que vende la gente. Bueno, que a su vez la modalidad también entra en los precios cuidados. Sí, la modalidad también está en 160 pesos. Pero como te repito, antes, cuando recién empezó todo este tema del CO19, acá lo patronal decidió aguantar los precios. Está bien, se renegó mucho por ahí con el tema de abastecedores, ¿no? Lo que sería el pollo, ponerle por ahí el cerdo y esas cosas. Porque no todo te entendía, te comprendía en la situación que estaba de intentar mantener y aguantar los precios lo más que se pudiera. Claro. También darle una mano a la gente. Dentro de toda la carniciaria, nosotros estamos en el barrio Pizarro. Estamos rodeados de gente laburadora, ¿me entendés? Que sale y se gana el moneda día a día. Entonces también nosotros tenemos que cuidar eso, también cuidar al cliente. Porque en base de eso es donde uno vive. Exacto. El cliente acá entra, vive el patrón y vivimos nosotros. Así que la tenemos que cuidar y atender la mejor forma posible. ¿Y te parece, Leonardo, que este acta compromiso, estos nuevos precios, van a alentar a la gente a poder comprar más? Sí, sí. Sí, perfecto. Nosotros desde hacer cuidar, pues hicimos al público en Pizarra, en los carteles. Ya, hay gente que ya te puede decir, tenía otra opción. Más de alentar de venir a buscar siempre en las mila de polio, a la galita de la Patamogulo, tenía otra opción ya. ¿Te das cuenta? ¿Y hay alguna forma, Leonardo, para que, de organizarse, para que haya cortes para todos? Digamos, que no llegue alguien y que se lleve a primera hora todos los precios cuidados. Sí, mirá, nosotros hasta ahora, ya a los principios, van a decir que lleve un kilo y medio, dos kilos por pedazo. Nosotros hasta ahora, no le hemos puesto límite a la gente. Si viene alguien, si te lleva tres, cuatro kilos, lo hemos dejado hasta ahora. Porque hay. Vas entre todas las patronales, hay, tiene. Acá tenemos esto. Buenísimo, Leonardo, muchas gracias entonces por toda la explicación, el detalle preciso de todos los cortes. Y bueno, como decíamos, hay que traspasar la pantalla para ir a comprar carne rápido, que ahora ya es hora de almorzar. Sí, 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 y este, vendría hacia ahora, este es el peor de barraídico, como cuando más es el. Y bueno, también decir que nosotros, dentro de todo, tenemos un seguridad en la puerta, donde dejamos ingresar más de dos personas. Eso te quería preguntar. Intentamos mantener distancia. Y también, y por ahí, bueno, salimos a hablar afuera, porque la gente también nos va a ayudar. Y si fui afuera. A ver si nos podemos enfocar, hay gente que se quedó afuera, Leonardo, hoy, que está esperando para entrar. No, nosotros lo hicimos ingresar a todos. Ah, perfecto. Bueno, yo no entendí, dama. Buenísimo. Pero si no, si no, salta bien, que la mamá tenga dos medios también. Bueno, Leonardo, muchas gracias por toda tu explicación, como decíamos recién. No, por favor. No hay ningún problema, cuando quiero. Gracias. Y si les parece, ahora vamos a compartir en pantalla, entonces, esta placa que tiene la información de los cortes que se sumaron a este acta compromiso. Gracias. 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 Gracias.